Arauca no se rinde Acompáñenos a soñar Seguridad, productividad y equidad Luis Emilio Tobarbello Gobernador 2020-2023 El fin de semana fue secuestrado en su finca en el área rural de Arauca El reconocido ganadero y expresidente del comité de ganaderos Javier Barbosa Dos hombres armados llegaron a su propiedad y se lo llevaron con rumbo desconocido Secuestran en Arauca reconocido ganadero Javier Barbosa y hermano del alcalde Villavicencio Los hombres armados llegaron hasta su finca a tan solo 10 minutos del casco urbano del municipio de Arauca Y se lo llevaron con rumbo desconocido El ganadero y expresidente del comité de ganaderos del municipio de Arauca Javier Barbosa Fue secuestrado en su finca ubicada en la vereda Barrancones en Arauca capital Las primeras informaciones indican que el pasado fin de semana Dos hombres armados llegaron a la finca Los Angelitos De propiedad del reconocido ganadero Y procedieron a llevárselo junto al encargado de la finca Los dos hombres armados que no se identificaron de qué grupo armado ilegal pertenecían Horas más tardes dejan en libertad a la persona que le cuidaba la finca al ganadero araucano Según las primeras versiones entregadas por las autoridades del departamento de Arauca Al ganadero Javier Barbosa lo habrían trasladado a territorio venezolano Debido a que su propiedad queda muy cerca al río Arauca frontera con el estado Apure Venezuela La versión entregada por la persona que también fue plagiada el fin de semana Es que no lo demorarían y que avisara a sus familiares un día después de su retención Javier Barbosa ganadero en Arauca es hermano del alcalde actual de Villavicencio en el departamento de Meta Y al parecer se podría tratar de un secuestro extorsivo Por algún grupo al margen de la ley que delinque en esta zona de frontera El gaula de la policía y militar activaron todos los protocolos de la búsqueda del ganadero Javier Barbosa Y también solicitaron a la comunidad de tener cualquier tipo de información Darla a conocer a las autoridades competentes